Vamos a empezar con seis preguntas muy, muy, muy breves. Y cuando digo muy breves, quiere decir que la respuesta tiene que ser exactamente igual de breve. Usted que es profesora, tienes que hacerse la idea de que es un examen tipo test. ¿Con quién no pactará en ningún caso? Con la derecha. ¿Cuál será la primera medida que adopte? En lugar de primera medida, me vais a permitir hablar de un plan de choque. Yo creo que la circunstancia lo exige. ¿De qué candidata o candidato se siente más próxima en lo personal? La única candidata a la que he tenido la oportunidad de conocer es a Mayalen Iriarte, porque también vive en Durango y he tenido la oportunidad de conocerla. ¿Qué noticia, más allá de la campaña, le ha impactado estos días? Pues mira, ayer mismo, la victoria de los verdes en las municipales francesas me parece impactante y, además, muy ilusionante. La próxima candidata a la que vamos a entrevistar, precisamente, es Mayalen Iriarte. ¿Qué le gustaría que le preguntásemos? Le vamos a dar ese honor, darle la primera pregunta. Pues sí, yo le preguntaría si ella está dispuesta a trabajar todo lo que hace falta por conseguir ese tripartido o si se va a resignar a estar en la oposición los próximos cuatro años. ¿Cuántos escaños va a obtener su partido el próximo día 12? No hay límite por arriba. Yo voy a ganar. Bueno, pues lo tiene claro. Miren, Gorrocha, y por lo demás, ¿cómo está llevando la campaña? Porque está siendo difícil, eso percibimos, colocar el mensaje, ¿no? Está siendo muy rara, la verdad. Yo lo comentaba antes con tus compañeros, ¿verdad? Yo no sé si esta sensación que tenemos de dificultad en comunicar es real o no real y si la gente solamente percibe esta comunicación a través del contacto directo. Pero el no tenerlo, este contacto directo, sí que nos deja la sensación rara de que tal vez no estamos hablando con la gente. No sé si es algo real o no real, pero está siendo difícil. Está siendo muy difícil también, por ejemplo, no poder abrazar a la gente, no poder tocarla, es algo muy extraño. Porque yo creo que una campaña electoral además es sobre todo un ejercicio de comunicación. Entonces, un ejercicio de comunicación al margen del contacto físico y visual incluso con las mascarillas, pues es complicado. Pero de cara a conectar con el posible votante o con la posible votante, de colocarles el mensaje de predisposición, ¿estamos dispuestos a escuchar o estamos a otras cosas? Pues en parte estamos a otras cosas. Yo creo que la pandemia nos ha dejado a todos muy tocados. Entonces, es verdad que la gente está con otras preocupaciones. Lo que nos obliga a nosotros también esta falta de comunicación directa y esta lejanía de la ciudadanía con las elecciones es sobre todo a explorar vías de comunicación que se centran muchísimo en el audiovisual. Sí, da la sensación también de que, bueno, al final todo lo que se está tratando está relacionado de alguna forma con el COVID-19 y la futura reconstrucción que toca hacer. Yo quería preguntarte concretamente por el tema de la educación. ¿Cuáles son las propuestas del Carrequín Podemos al respecto? No sé si queréis primar la educación online a futuro o hay que apostar por una educación presencial a pesar de los riesgos que puede conllevar. Desde luego, lo primero es la salud y proteger la salud. Entonces, hay que establecer medidas de seguridad suficientes. Eso no cabe ninguna duda. Pero en cuanto a modelo educativo, la presencialidad es insustituible. Sabemos, además, perfectamente que quienes más sufren la no presencialidad son precisamente los segmentos de población más vulnerables. Entonces, sería una locura apostar por la no presencialidad. No solo por eso, porque además la presencialidad, la educación no solamente aporta conocimiento, porque es verdad que el conocimiento puede transmitirse a través de lo virtual, por ejemplo, pero los valores, la empatía, el contacto, el mirar a los ojos, el conocerse, toda esa parte educativa que no tiene que ver con la transmisión del conocimiento exige presencialidad. Por lo tanto, un principio, yo creo, ineludible tiene que ser apostar por la presencialidad siempre, claro, tomando las precauciones necesarias para que esa presencialidad no perjudique la salud. Lo complicado es hacer previsiones, ¿no? Cuando la pandemia nos ha demostrado que las cosas han ido cambiando día a día. A lo mejor lo que pensemos para septiembre se cae. Efectivamente, es difícil, por eso hay que prever distintos escenarios, pero ahí la iniciativa del gobierno vasco tiene que ser clarísima. Lo que no podemos es dejar a la comunidad educativa, que no dispone de los elementos de información y de organización suficientes, que se busquen la vida, literalmente. Yo quiero volver a la campaña. ¿Cuántas veces vamos a ver a Pablo Iglesias en la campaña del Carrequín Podemos? Porque se dice, se comenta y se rumorea que no viene como venía a otras campañas. No, claro, que vendrá dos veces, dos veces como mínimo. Porque hay un periódico publica que se le está escondiendo, ¿no? A cuenta del famoso caso Dina. Bueno. Como que no es un valor para enseñar. Ya sabemos que existen muchos medios de comunicación muy interesados en ensuciar hasta lo más limpio, lo más brillante que rodea a Pablo Iglesias. Yo creo que Pablo Iglesias es una persona que tiene mucho tirón aquí en Euskadi y de ocultar para nada. Yo estoy deseando, si hubiera podido venir aquí 15 días, lo que pasa que él es vicepresidente y padre de tres hijos, con lo cual no va a poder estar tanto como a mí me gustaría. Pero dos días vendrá, sí. Un poco al hilo de esto, yo no sé si pueden pasarle factura al Carrequín Podemos los líos internos, tanto a nivel estatal como a nivel vasco también. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que los líos internos existen en cualquier organización. Es verdad que los nuestros, con lucita aquí, grafos, y además siempre la gente también, los medios, os encargáis de magnificarlos. Pero bueno, es algo que tampoco me preocupa, no estoy pensando en ello. Yo miro en propositivo y en constructivo. Pero se da una circunstancia con Podemos en Euskadi y es que el posible votante ni siquiera tiene en cuenta quién está en la dirección. Yo creo que si preguntamos a los votantes del Carrequín Podemos a qué obediencia iba la dirección anterior y la actual, ni lo sabe. Pero es como tiene que ser. Yo creo que lo que aquí importa es un proyecto político. Las personas somos circunstanciales. Yo acabo de llegar y yo vengo además de otra profesión. Yo no soy política profesional, ni quiero serlo. Yo voy a tener un ciclo aquí y todos tenemos un ciclo en este proyecto. Lo que importa es el proyecto. Lo que pasa es que ese proyecto y la estructura de ese proyecto ha ido variando bastante, ¿no? Desde la horizontalidad que veíamos al principio y hoy tiene una estructura de partido clásico. No, yo creo que no ha variado tanto. Es verdad que hemos madurado y además muy rápidamente por las circunstancias. Porque en muy poquito tiempo nos hemos encontrado de no existir, que nos fundamos hace escasos seis años, a estar en todas las instituciones representativas e incluso ahora en el gobierno. Con lo cual eso fuerza a madurar desde el punto de vista organizativo. Pero desde el punto de vista de los principios éticos y de organización, digamos, más ideológico, no hemos cambiado. Aunque la participación en los procesos sí que es así que ha ido bajando. Sí, es una tónica general en los procesos participativos, no solamente en los nuestros internos. Yo creo que es algo general. Ya lo veremos. Ojalá, no sea así, ojalá la ciudadanía vasca se sienta concernida y se sienta llamada a participar en esas elecciones. Pero parece ser que el cierno de los tiempos va por ahí. Ha sido el de Podemos un duro choque con la realidad, porque realmente era un partido que venía a transformar las instituciones vascas y realmente parece como que hay cierto desencanto conformidad que, bueno, haber pasado de intentar ganar el gobierno vasco a conformarse con ser tercera o cuarta fuerza. No conformarnos para nada. Yo no hablaría de resignación ni muchísimo menos. De todas maneras, cuando surge una fuerza política como Podemos en el Estado en general y tiene este arraigo y esta fuerza en Euskadi, yo creo que está obedeciendo una necesidad. Y es una necesidad de articular discursos políticos de izquierdas al margen de nuestros pesares tradicionales en torno a la cuestión identitaria y a la violencia de ETA. Y yo creo que ese es el signo que marca nuestra... Uno de los signos que marca nuestra presencia, nuestro éxito también, nuestro arraigo en la sociedad y de resignación, nada. Bueno, pues ahora ya toca. Vamos a preguntarle por lo del tripartito. ¿Ya lo mantiene porque empezó y sigue? Porque le han dicho bastante claramente, sobre todo del Partido Socialista, que no. Bueno, claro, de todas maneras, yo ante esto siempre respondo lo mismo. Acordémonos de Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo si estuviera Pablo Iglesias de vicepresidencia en la Moncloa. ¿Y quién es el vicepresidente primero del gobierno español? Pablo Iglesias. Quiero decir, hay dentro de una organización política como puede ser el Partido Socialista, sea en el Estado o en Euskadi, puede tener tracciones distintas, impulsos distintos y orientaciones distintas. Pero al final la realidad se impone y hay que priorizar objetivos también. En el caso del Estado español apareció un box fortalecidísimo. ¿Por qué? Pues porque durante cuatro años el Partido Socialista no había sido capaz de hacer viable ese gobierno progresista que la ciudadanía estaba demandando con su voto. Con lo cual hubo que esperar cuatro años para que el Partido Socialista se diera cuenta de que eso era importante y que era necesario. Y menos mal, yo creo que todos convendremos en que menos mal que hoy en el gobierno de España se sientan el Partido Socialista con Podemos, porque si no las cosas, sobre todo ante esta pandemia, hubieran sido de una manera distinta. ¿Y con Euskal Herria Bildu comparten, por ejemplo, discurso ético? No parece, ¿no? Euskal Herria Bildu tiene un problema, una mochila, una inercia, que tiene que ver con el pasado violento en este país. Pero yo no creo que sus líderes políticos en este momento, yo desde luego, yo los sitúo fuera de esa onda de la violencia. ¿No es demasiado pronto para intentar tender puentes con E.H. Bildu y el PSE, por ejemplo, con episodios de por medio como el que sufrió Hidoya Mendía? No, el episodio que sufrió Hidoya Mendía, que por cierto también sufrimos otros... Lo que pasa es que ella lo sufrió en su casa, y eso es mucho más terrible, porque ya está vulnerando un espacio suyo de intimidad que es un escalón más en la agresividad y en la violencia. Pero hemos sido también objeto de sabotajes y de pinturas otros partidos políticos, el PNV también, nosotros también, y Bildu también ha tenido alguna pintada. No quiero equipararlo porque no es lo mismo, pero sí que hemos estado en el punto de mira de ciertas personas que no son capaces de aceptar la democracia como un juego natural en esta sociedad. Y no, sinceramente, no creo que ese episodio tenga que obstaculizar nada. Yo creo que por encima de esto, que eso son una parte muy pequeñita de esta sociedad, y yo creo que todos convenimos en que es necesario superar esa fase de crispación, de violencia, y mirar a futuro en clave izquierda. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando escuchó a Pablo Echenique decir que no era necesaria una comisión de investigación sobre el GAL porque todo el mundo sabía lo que había pasado? Pues lo que se me pasó por la cabeza fue que Pablo Echenique estaba respondiendo desde una perspectiva muy concreta, y era el por qué aparece esto ahora cuando es una cuestión que lleva publicada varios años. ¿Por qué? Porque estamos en campaña electoral en Euskadi, porque tenemos una comisión de reconstrucción en el Congreso y queremos emborronar las cosas, y entonces su respuesta yo creo que venía enfocada desde la perspectiva. Claro, comprendiendo la perspectiva desde la cual lanzaba sus respuestas, y dije, Pablo Echenique, no has estado acertado en esta ocasión. ¿Y qué le pareció la respuesta, lo dolida que se sintió? ¿Quién fue la anterior candidata a Lendakari, Pili Zabal? Pues lógico, también. Bien, yo comprendo, por eso te digo, comprendo desde dónde venía la respuesta, desde qué lugar venía la respuesta de Pablo Echenique, y comprendo profundamente, y además lo comparto, el lugar desde el que venía la reacción de Pili Zabal, que también no podía ser otro. Yo, bueno, yendo más ya también a temas concretos, y antes mencionabas que te había, bueno, te había llamado la atención la victoria de los verdes en las municipales francesas, parece que hay un auge, ¿no?, de las políticas verdes, de los partidos verdes, sin embargo, ECUO, que es el partido verde por excelencia en el Estado, abandonó la coalición Unidas Podemos y concurre en solitario. No sé si aspiráis ahora, como el Carrequín Podemos, a cubrir también ese espacio verde y darle más importancia. Pues fíjate que, sin embargo, la gente que piensa en verde considera que su espacio político está sobre todo en Unidas Podemos. Eso es lo que dice la gente que vota en clave verde. Y en todo caso, yo te voy a negar la mayor, si me permites, es que en Unidas Podemos está el espacio verde. Juancho López Uralde, que es diputado nuestro por Alhaba, fue uno de los fundadores de ECUO, que se desmarcó de ECUO, pues ante esta decisión de decidir, al final es una estrategia, una táctica política de la organización que decidió concurrir electoralmente con nosotros y hacerse parte de otro proyecto político en lugar de en Unidas Podemos en más países. Hubo mucha gente de ECUO que considero que es un error que el espacio verde en este país está en Unidas Podemos, que es desde el sitio en el que mejor se pueden defender las posturas ecologistas y, por lo tanto, abandonó esa formación para poder seguir participando en Unidas Podemos, que es donde realmente ahora está ese espacio verde. Bueno, pues ya hemos llegado a casi el tope, la última, pues una blandita, una de qué agenda le queda por delante, porque me imagino que el día acaba de empezar aquí con nosotros, pero que tendrá hasta las 10 de la noche toda la agenda completa. Pues efectivamente, la verdad es que esto es frenético y tengo una persona que me lleva a la agenda, menos mal, y voy día a día. A veces le digo que me adelante un día, por si acaso, para hacerme la idea de que si va a ser de los que no voy a dormir o de los que voy a dormir. Hoy tengo otra entrevista y a la tarde tengo un acto muy bonito en Garnica, que os invito a que participéis. Miren, Gorrocha Tegui, gracias por estar con nosotros, también, Miguel Aizpuru, gracias. Un placer, igualmente. Muchas gracias.